Hola, pecadores, los que somos a todos. Los que nos ayudan a ser. Los que nos ayudan a personas. Ha sido difícil porque no consigo empleo. Se me ha hecho difícil, con la niña hacia arriba, hacia abajo. Lo difícil es la casa. Tener un hogar. Gracias por ver el video